Acabo de presentar una denuncia en donde estoy narrando los hechos de la conversación que me sostuvo el magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernández León, el día 30 de julio de la noche. Así está muy bien. Estoy narrando casi todo lo que me dijo, fundamentalmente, cuando me ratificó en varias ocasiones que lo habían grabado, cuando me indicó también que el caso se iba a caer, el caso lo iban a tumbar, que el caso se iba a anular. Todos estos he venido a narrar aquí a la Fiscalía. Aquí quiero hacer una aclaración. Esta es una responsabilidad primaria del magistrado presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Hernández León, porque el artículo 112 del Código Procesal Penal establece que la parte ofendida debe presentar la denuncia. En atención a quien no lo ha hecho, yo lo he venido a hacer, pero lo conmino a que repita y que diga públicamente lo que me dijo a mí en mi despacho. ¿Por qué va a hacer ahora, señora procurada? Bueno, mire, el día 30 de julio, cuando yo le digo a él en varias ocasiones, denuncia, denuncia, cuando le digo, constituyete como querellante, él no me dijo nada. Pasado esto, yo me fui cinco días a una misión oficial como presidenta de la IAM y como procuradora general de la Nación. Cuando yo regreso, escucho el día sábado unas declaraciones en donde él niega o hace, desconoce algunas afirmaciones que le hace a un medio de comunicación. Ante esto, me di cuenta que él no iba a presentar la denuncia y es la razón por la que decidí informarle al país y además de eso, venir a presentar la denuncia ahora mismo. ¿Quién tiene exactamente lo que funcionó a él? ¿Él es el que tiene que decir? ¿Él no? ¿Él me dijo a mí lo que ya repetí y manifesté el día de ayer. Él me dijo a mí, me grabaron, me grabaron. Él me dijo, cuando yo le pregunto a él sobre el caso, tú te estás refiriendo al expediente de la corte y él me dice, ese no, ese no, el de los 5.000. Me dijo, hay tres copias, dos en Estados Unidos, una en Italia. ¿Qué expediente es ese, procuradora? Yo asumo, yo asumo que son 5.000 personas más. ¿Por qué lo asumo? Por una razón. Y es que cuando la investigación de escuchas telefónicas inició en el año 2014, junto a este despacho que era la Fiscalía Auxiliar antes, en la anterior administración y con la anterior procuradora, en ese momento nosotros no teníamos conocimiento del caso. Y recuérdese que solamente se pudieron ubicar a 150 víctimas, pero eso no significa que haya 150 víctimas. ¿Y la Procuraduría por qué no ha abierto otra investigación con respecto a esos cínicos? Es que esto es lo que yo acabo de venir a hacer acá. ¿En qué se fundamenta su denuncia, señora Procuradora? Más que la denuncia, yo vengo a informarme los hechos que yo comuniqué el día de hoy. ¿Algún delito señalado en la denuncia? Bueno, yo he narrado al fiscal todos los hechos de la conversación, de los hechos que me narró el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León. Y a estos hechos yo lo que logro colegir, que es un delito que puede atentar contra la intimidad y contra su intimidad y contra la intimidad de otras personas. El fiscal, con estos hechos, del cual incluso estoy suministrando copia de los chats, de que él fue el que me pidió la cita, estoy dando los nombres de todas las personas que lo vieron llegar al despacho, estoy narrando todo. Y de allí, dependerá de la investigación que haga el fiscal, si se hacen compulsas a otro órgano de poder. ¿La conversación se dio entre usted y él solamente? ¿La conversación se dio entre usted y él solamente? ¿Cómo usted viera ese día? ¿Tenido eso nervioso o tratar de convencerle a usted de hacer? Miren, lo que ocurre a ti es lo siguiente. Él estaba, desde mi óptica, porque lo conozco, ¿por qué digo que lo conozco? Porque fuimos compañeros en la Corte Suprema de Justicia, ambos fuimos asistentes, estaban nerviosos, se ponía las manos en la cabeza y decía, me grabaron, me grabaron. Y yo le decía, ¿pero de qué tú me estás hablando? Y esto que yo hoy he venido a narrar acá es una conversación que él tuvo conmigo, pero yo me pongo a pensar, o sea, si tú me estás diciendo que te grabaron, tú me denuncias. Pero hay más detalles, procuradora, que él ha mencionado que solamente se ha contado una parte de todo lo que pensaba dentro. Bueno, mire, la reunión... Los detalles que pudiesen haber es que, que a lo mejor no le ha dicho a él, es que cuando yo vi en las condiciones en que él estaba, yo me levanté y le dije, te invito a que te vayas en mi despacho. Eso fue lo que pude ver conmigo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Porque él, él cuando hablaba, él cuando hablaba, no me terminaba de decir y yo intuí que él me traía algún mensaje. Y yo le dije, Hernán. ¿De quién? Ah, yo no lo sé. Hernán, Hernán, quien te mandó a dar un mensaje, dile a esa persona que no me interesa. ¿Cuánto duró esa reunión? Yo diría que como unos 20, 20 minutos. ¿Y qué más se habló? Que ayer obrado lo usaba y que también él lo usaba. Y yo le dije, ¿quién te mandó a que viniste aquí? Y entonces él me dice, ayú me usa y yo lo uso. Y luego me empecé a hablar de los distintos monos.